Bueno, acá vamos a hacer un cambio para la gente que escucha equipos valvulares. Saqué las válvulas Telefunken, que estaban acá. Acá hay un canal y acá hay otro. Este es el fono. En el fono ahora estoy utilizando Siemens porque lo notaba un poco duro. El sonido de la bandeja. Con mucha transparencia pero duro. Y para suavidad puse General Electric, americanas, de la época. Y saqué las Telefunken, que eran muy mediosas. Y tenían buena transparencia. Pero ahora tiene más suavidad el equipo. ¿Ven? Se nota más suavidad. Acá estuvimos dando la banda. Vamos a poner los temas que escuchábamos antes. Tiene más suavidad el equipo. Incluye mucho la válvula que le ponemos. Tiene un sistema muy interesante ese equipo. Que es de reverse o al revés. Totalmente al revés pero es raro. Tiene un lundes y un pote. Las dos cosas. Doble pote. La válvula General Electric tiene más suavidad y más bajo. No hace falta darle bajo. Ustedes esto lo pueden comprobar cuando tienen un valvular. Probando los controles de tono y se van a dar cuenta, ¿no? Yo con la Telefunken le tenía que dar más bajo. En el caso de la SIEMES, no. En el caso de la SIEMES, tampoco. No le tengo que arrojar. La SIEMES la puse para... Fono. El balance. Tengo el driver muy tirado del otro lado. Tengo muy abierto el driver de aquel lado. Mira que... Tengo que emparejar con el balance también. Ahí pueden apreciar que la voz sale más suave. No como la Telefunken era más filosa. Pero más afuera. Estamos con el mismo tema para que nos damos cuenta, ¿no? ¿Quién es más bajo? General Electric. General Electric o SIEMES, perdón. Para bajo, General Electric o SIEMES. Para medios, Telefunken. Para un equilibrio sonoro más parejo. Y transparencia, MULAR. A mí me gusta mucho la RCA para salida. Son las válvulas que más me gustan. Pero para pre, hay muchas variantes. Amperex y MULAR, muy buena transparencia. Pero para abajo, son imbatibles la General Electric y la SIEMES. Fíjense en el video que yo tenía que poner bajo con la Telefunken. En cambio, ahora no. Esto es como poner a punto el valvular en la tapa de pre. En el bajo que tiene la SIEMES. Es tremendo. La General Electric. Un bajo tremendo. La suavidad. El driver es muy adentro. El driver me está apuntando muy para allá. La General Electric. Lo que tiene bueno el driver es este, ¿no? El válvular que podemos ecualizar mucho la parte del pre, con el tema de la válvula que le ponemos. Les repito para terminar, ya me voy a acostar, me gustan hacer mucho estas pruebas y explicarles cómo se hacen. Válvulas de pre, vuelvo a repetir, para bajos y cuerpo llenan electric siemens. Para muy buen medio, las más mediosas de todo, Telefunken. Son más duritas, ¿no? Y tienen una ganancia bastante alta también, lo que le da más fuerza al equipo. Bueno, RSA a mí es la válvula que más me gusta, ya les dije. Para mucha transparencia, Amperex, la Boogie y la Amperex Boogie, el dibujito van a ver que hay un muñequito tocando la trompeta. Esa mucha transparencia, tanto como Muller. Bueno, son unas válvulas que yo llevo probadas hace mucho tiempo. Yo tuve muchísimos valvulares, después dejé un tiempo. Ahora volví a probar un poquito porque la gente me pide y bueno. Soy más fanático del pre a válvulas y la potencia FET. BFET, JFET o MOFET. Es lo que más me gusta, un equipo híbrido. Bueno, les mando un abrazo gigante y hasta mañana, chicos. Esto fue prueba de válvulas en la parte de pre. Como suena cada válvula y cada marca. Un abrazo.